En esta ciudad indolente, de agua y aire contaminado, vivo pobre, despreciado. Pero siento que mi pueblo me llama, para darle fuerzas a mis hermanos, encontrando nuestras raíces, levantarlo desde las ruinas. Los bosques y animales están muriendo, los nevados de los cerros se derriten, y mis chakras empobrecidas. Dicen que las minas no contaminan, que las máquinas y fábricas tampoco. Entonces, ¿quién nos está matando? ¿Quién inventó el cáncer para matar tanta gente? ¿Quién mató a mi amor? Madre Coca, Madrecita, avísanos, ¿quién nos está matando? Los que protestan mueren baleados, los otros por hambre o por cáncer. Estar en la vida o en la muerte, ya da igual, si mi amor está muerta, ¿para qué voy a vivir? Huérfanos también, mis hijos, ¿cuál polluelos que abren la boquita, para pedir un pan? Si de la muerte pudiera volver, volvería por mis hijos, volvería también por mis chakras, que las dejé abandonadas, volvería también por mi amor. Me voy, me voy, hasta el próximo año como hoy, si estoy vivo volveré, y si he muerto ya no. Madre Tierra, ¡Daita Huamani, recibenos! Hasta el próximo año como hoy, si estoy vivo volveré, si he muerto ya no.